No es nada personal, solo es política, es odio de clase, nada más ni menos. Yo por lo menos cuando hace ocho años tomamos posesión y prometimos por imperativo legal lealtad al rey y hacer cumplir la Constitución, para sorpresa de nadie, de decirles que no hemos guardado lealtad al rey ni hemos cumplido ni hemos hecho cumplir la Constitución. Nosotros venimos aquí con otro objetivo, yo por lo menos, que es el de visualizar que las instituciones no son un espacio neutral donde se dirimen las contradicciones de la sociedad. Hemos trabajado para sacar a la luz esos resortes y esas costuras del poder y hemos trabajado para trasladar la situación de la mayoría social trabajadora a este pleno. Y yo creo que con esos objetivos, yo por lo menos me voy satisfecho en el cumplimiento de esos objetivos. Es verdad que en mi caso no he guardado la cortesía parlamentaria que se esperaba, soy consciente de ello. Es verdad, tampoco somos vasallos de ninguna corte para tener cortesía. Sobre todo porque hemos sido demasiado vehementes, según algunos, demasiado duros en las palabras, pero es que la realidad que hay fuera es demasiado vehemente y demasiado dura para la gente a la que nosotros aquí veníamos a representar. Pero también soy consciente de que algunos de vosotros y vosotras os habéis podido sentir mal en lo personal por algunas palabras que haya podido decir. Deciros que no retiro ninguna de mis palabras, pero os pido disculpas. No es nada personal, solo es política, es odio de clase, nada más ni menos, pero tenéis mi respeto y mi cariño todos y cada uno de vosotros. Yo me voy satisfecho, como decía, de haber cumplido con el objetivo que teníamos. Yo me voy de aquí con más antecedentes judiciales, pero con mis ideas más claras que con las que vine. Como cantaba los escorbutos, somos los mismos que cuando empezamos y eso para mí era uno de los principales objetivos cuando veníamos a las instituciones que tienen ese papel de hacer cambiar y moldear a determinadas opciones políticas. Y yo me voy satisfecho y me voy por tres razones fundamentales. La primera es porque la política institucional cansa. Lo sabéis muy bien los otros treinta compañeros que estáis aquí y a mí si algo me ha pasado bueno estos ocho años son mis dos hijos, Olmo y Lara, y yo lo que quiero es pasar más tiempo con ellos, con mis dos hijos, con mi pareja, con mi familia. Y esa es la principal razón por la que me voy. La segunda es por cumplir con la palabra dada. Nosotros hace ocho años vinimos aquí con un planteamiento de renovación de cargos públicos, que era lo mismo que hizo José Manuel Alonso, que hizo Raúl Aliza, que hicieron otros concejales de Izquierda Unida. Y en la política como en la vida hay que tener palabra y hay que hacer lo que dices y decir lo que piensas. Pero también me voy por una tercera razón. Yo creo que puedo ser más útil este en otros lados. Siempre hemos pensado que la política no solo es la institución, ni siquiera la parte más importante de la política es la institución. Y yo creo y además tengo ganas de ser más útil en otros espacios políticos. Lo sabéis perfectamente. Yo ahora mismo me quiero dedicar a la dirección nacional de mi partido, a la reconstrucción del Partido Comunista de España, y a trabajar por levantar un nuevo ciclo de movilización social donde la mayoría social trabajadora planteará a los recortes y a la austeridad que viene por delante. Yo trabajo para eso, para que esa mayoría social trabajadora cumpla y haga cumplir su constitución y no le tenga más lealtad que a sus propios intereses.